Ahí viene llegando Ángel Estamos en lucha contra el tiempo que va a llover Además al lado de la tele tenemos que ir a Maracay, pero bueno Pero no nos atropelles al señor, hermano ¿Qué dice, hermano? Bueno, mi gente, aquí Ángel Vamos camino a la rueda de prensa de Cien Sion Estamos aquí en Maracay echando gas Estoy allá con los muchachos Más adelante les estaremos reportando las noticias del día de hoy ¿Qué dice la gente? Les informo que ya venimos entrando a Caracas, gracias a Dios Vamos medio puntual ahí para la rueda de prensa Porque hoy estaremos en Cien Sion Y además somos invitados para la rueda de prensa Pero como el salado nunca tiene día libre Resulta que venimos accidentados Estamos tratando de llegar a la rueda de prensa Pero también estamos llamando y cuadrando para ir a un concesionario Porque bueno, vinimos con el carro jodido Y no nos podemos ir a pie Está como difícil irse a pie Ir encima de a pie Remolcando el carro Lo bueno es que pueden ver que en esos brazos de ángel brazos de Jim Tranquilamente puede empujar el carro al solo de aquí a Yaracuy En este lado podemos ver un espécimen de ciabato En su hábitat natural concentrado Porque vienen con el carro accidentado Entonces estará pensando en qué preguntarle a Cien Sion Y además que cómo coño se va a llevar el carro para Yaracuy Pero lo importante es que hay salud La vida es una sola La vida es una sola La que vamos a hacer Ya llegamos a la Lupe Ahí está Ciabato haciéndole cariñito al carro a ver si agarra Pero bueno, ya estamos llegando Vamos a ver qué fluye Esperemos que nos vaya muy bien hoy ¡Saludos Ciabato! Ya estamos aquí en las Mercedes Estamos ya esperando la Lupe Ciabato está llamando a ver qué resolvemos con el carro Bueno, ahorita se viene ya lo que es la rueda de prensa Esperamos que fluya bien Y estamos cuadrando una que otra cosita Vamos a ver qué fluye ¿Qué dices Ángel? Estamos activos como siempre Ahí tienen todo un hombre responsable con el carro accidentado Ya sabes, si se te accidenta el carro Empiecen a llamar ahí una vez Porque... Sobre todo si son de bien lejos Para que resuelvan Pero bueno, estamos aquí también buscando qué comer Porque para variar no hemos comido El salado nunca tiene un día libre, pan El carro se lo llevaron No sé para dónde Ahora vamos a averiguar dónde rayos está Todo indica que nos quedamos accidentados Y de paso nada más quedamos aquí en Caracas Como unos tres días Porque quién sabe cuánto será la multa Si se acuerdan Nos habíamos estacionado Si se acuerdan Nos habíamos estacionado ahí Y bueno, fuimos a comprar empanadas Comimos Y ahora el carro no está Lo bueno es que robado Supimos que robado no era Porque accidentado Pero no estaba como que bien difícil que se lo llevara Bueno, ya estamos aquí en el restaurante La Lupe Estamos esperando a entrar a la rueda de prensa Para hacerle unas preguntas a Ciencio Estamos activos Estamos mientras tanto resolviendo el problema del carro Porque como ya saben Se nos llevaron el carro Al menos ustedes se ríen de nosotros ¿Qué piensas tú, Ángel? Marico, ahora siendo estresado Burra de estresado Ahorita estamos estresados los tres Gente, bueno, ahora estamos aquí ya en la rueda de prensa de Ciencio Esperemos que la pasemos muy bien Que preguntemos unas cuantas cosas Y que el evento del día de mañana sea buenísimo No estoy de acuerdo La rueda de prensa Lastimosamente A pesar que estábamos en la rueda de prensa No nos incluyeron en la lista de preguntas Por eso no pudimos preguntarle nada a Ciencio Otra raya más para el Tigre, no? Otra tragedia más que contaban en este blog Pero bueno Ya a partir de aquí se acabaron las tragedias porque aprovechamos de cambiar la monotonía, de cambiar las vibras que ya llevábamos ese día Y en el restaurante La Lupe intentamos ver si podíamos hablar con los artistas presentes como lo fueron Cien Sion, Rey El Auténtico, Puchu y Tukutu, La Melodía Perfecta, Leo Mota Y bueno, no fue bien Hey familia Yaracuy, ¿cómo están? Les saluda a Gaon, La Melodía Perfecta, gracias por todo el cariño, Dios me lo bendiga Fíjense mucho, espero que nos veamos muy muy pronto Bueno muchachos, ya terminamos la rueda de prensa, fue un éxito, lamentablemente no pudimos hacer ninguna pregunta por dificultad de tiempo, pero al vamos Lo bueno es que vamos subiendo dentro del género, creciendo los datos Les cuento que es mentira que no pudimos preguntar nada, en el video no sale ninguna pregunta porque preguntamos tanto Que concha, nos dieron acaparadores, nos dieron que para dejar, déjenme preguntar Pero bueno, como dice Ángel, creo que tenemos una sorpresa por ahí y esperamos seguir activos Bueno ya terminó la rueda de prensa, ya, gracias a Dios, todo salió bien Y en un episodio más de Dentro del Género Aventura, Carlos Moreno regaló nuestro almuerzo No sé qué le dio el muchacho, pero allá está, fue un ensalado nunca, tiene a día libre Los muchachos aquí están molestos conmigo, porque saben que cargábamos dos empanadas Y yo pedí el favor de que concha, de que no las guardaran, y el chambo tenía hambre y le di una pues Y entonces aquí Ángel me estaba odiando porque ese era su almuerzo Y como pueden ver, me odian un poquito, pero la vida es una sola, que tal Ya salió la rueda de prensa, gracias a Dios, todo salió bien, hicimos uno que otro contacto por ahí Como aparte del carro accidentado, lo tenemos retenido Estamos cuadrando, porque tenemos que tener una diligencia, estamos cuadrando de qué hacemos Bueno, ahora estamos en el CCCT, le venimos en la diligencia, mientras tratamos de resolver No sabemos, en verdad, en verdad, de verdad, de verdad, no sabemos qué vamos a hacer Estamos viendo el montaje de todo lo que será el evento Generalmente los conciertos son aquí, no sé cómo pueden ver, la tarima está allá Estas son las áreas VIP, y hasta allá llega toda la zona Lo último que se ve, viene siendo la general en los eventos Y está realizando el montaje de toda la gente de la producción Ya mañana será el evento, y será muy bueno, la de pana que se han sido bastante aceptada aquí en Venezuela No lo sabía tanto Vemos que la gente está trabajando fuertemente, y mañana habrá un buen concierto Y esperemos traerle, como siempre, el mejor contenido, pues, para que se burlen nuestras desgracias Pero, el importante es que hay salvo Saben que, aparte de dentro del género, estábamos pensando en crear un canal de cómo aprender a manejar Este es el primer video, bienvenidos a Manejando Sin Croche para Maracay Como pueden ver, tenemos una gran carretera que recorrer todavía Y estamos un poquitico accidentados nada más, un poquitico Lo bueno es que ya recuperamos el carro Entonces, cuando uno es famoso, se llevan el carro así, pues Bueno, les cuento que el plan era bajar a Maracay, cambiar de carro, llevar este a reparar, volver a subir Y entonces resulta que, bueno, aparte que vamos accidentados, que vamos lento Porque, maja, el carro está accidentado Estamos en una grandísima cola, de hace como una hora, el carro se acaba de apagar Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo Que si me bajo el carro, me voy a pie, creo que llego más rápido, creo Tomé de Panas, Aguarete, ya ha sido bien, bien, bien accidentado Gracias, tuvimos lo de la rueda de prensa La grandísima cantidad de preguntas que hicimos Que en la rueda de Panas, los chamos de Ciencio hasta nos aplaudieron De que nos dijeron, nunca hemos ido a una rueda de prensa que pregunten tanto Ángel preguntó, si abato, si abato que en estos videos no hablas Se lanzó un discurso con esas preguntas, pero no va a salir ninguna en el video Porque son demasiado buenas para que ustedes las vean Me lleva un olor como a cola, otra vez Ya salimos de una, ya entramos en otra en Aguara Pero es que Dios, ¿qué más quieres de nosotros? ¿Qué más quieres Dios de ti, si abato? Llegamos a Maracay, gente, estamos en el concesionario Chery Cansado, pero bueno Estamos como ya a las 4 de la tarde Aquí vamos a llegar, nos vamos a bañar, vamos a comer Y para Caracas otra vez Marico de Carlos, si abato anda preguntando unas cosas para adentro Carlos, por eso está aquí adentro del carro Estamos reventados, pero ¿qué se hace? Bueno chicos, por acá se abato Ya salimos del concesionario Bueno, todo tiene solución a esta vida Gracias a Dios Lamentablemente, bueno, no pudimos tener que sacar el carro hoy Pero ya cumplimos con actividades del día de hoy Mañana los muchachos van al concierto Espero les vaya súper 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 bien Y bueno, ustedes saben cómo es todo, estamos activos Bueno, a pesar de tantas desgracias Vamos a ver una película, hacer algo diferente Y bueno, aquí en el arbolito de navidad Le pido de regalo que nos dejemos de ser tan salados en esta vida Porque para que nada, guara ¿Criot? Sí, princesa Dime su frecuencia cardíaca ¿Cómo te dice, princesa? Bueno, hoy es viernes, día del concierto Estamos todavía resolviendo a veces que vamos ahí Ya mañana Hoy estamos en los aviadores Parece que hemos durado todo el día aquí Si no conseguimos cómo resolverlo al concierto Igual gracias al equipo de Reggie Que ha estado full apoyándonos Y bueno, estamos buscando qué come ¿Qué dice, Ángel? Mano, ya es la segunda vez que pasa Bueno, como pueden ver Al final del día no pudimos asistir al concierto La productora no pudo resolvernos nuestros pases de prensa Así que bueno, nos queda esperar hasta mañana Para ver qué vamos a hacer Igual vamos a subir a Caracas Para ver qué podemos resolver Cinco de queso Ese es el ángulo Coto